Vamos a ver nunca lloran, nunca lloran, nunca lloran Rachi Si tu te vas a adujar, cuando te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, nunca lloran Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar Que te vas a adujar, que te vas a adujar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!